¡Linio presenta! Nosotros somos una institución AC, somos ejército de salvación, estamos a nivel internacional y bueno, nuestro objetivo es salvaguardar la integridad de los niños y que ellos puedan estar protegidos. Nuestros niños están en situaciones vulnerables, son niños que de alguna manera están protegidos por ejército de salvación, por situaciones de que ellos puedan permanecer en casa solos o puedan tener algún tipo de violencia en casa, se les brinda la protección y están bajo un cuidado bueno, te puedo decir, y están cuidados con un desarrollo integral. Es un placer para nosotros poder colaborar o ayudar en este día tan importante y que cada uno de nosotros pueda darle una pequeña alegría a este pequeño grupo, poder ayudar para que ellos tengan un día como se corresponde. Es muy importante que un niño tenga la infancia, tenga diversión, pueda jugar, pueda correr y sobre todo reciba el cariño todo el tiempo y más en este día, que es el Día del Niño. En este día tan especial, espero que cada niño del mundo tenga su momento de felicidad y no solamente en este día, que sea por el resto de sus días. ¡Niño presentó!